Thorvolt es un sistema de generación y almacenamiento fotovoltaico desarrollado y fabricado en Valdivia. Se trata de una estación solar portátil que aporta desde 1000 watts de potencia en base a baterías de litio. Nosotros comenzamos este desarrollo como una idea de energía para en casos de catástrofe. En Estados Unidos hay un mercado muy grande de gente que se prepara para catástrofe y nosotros comenzamos este desarrollo para ese mercado. Sin embargo, nos dimos cuenta de que había todo un mercado industrial y un mercado doméstico, como los electrodependientes, en el cual se podía aplicar toda esta tecnología aquí en Chile. La aplicación que vemos en la industria, en la gran industria, probablemente pueda respaldar todo su servicio, pero sí hay servicios críticos que demandan suministro continuo y ahí es donde vemos nosotros una posibilidad de crecimiento y desarrollo de este tipo de tecnología. Estos equipos son utilizados versiones anteriores en la minería en Chuquicamata para establecer puntos de energía en lugares remotos, antenas, puntos de medición que requieren energía eléctrica y unidades de respaldo también. Este carro de arrastre sustentable se adapta a cualquier tipo de requerimiento, permitiendo a través de su versátil diseño incorporar una mayor cantidad de paneles solares según la energía que requiera su proyecto.